Muy bien, bienvenidos aquellos que se acaban de sumar a esta segunda parte del Congreso Nacional de Fitosanitarios, comprometidos con las buenas prácticas agrícolas. E invitamos una vez más a aquellos que se encuentran allí prestos a ingresar en la puerta a que tomen sus lugares para entonces poder continuar con este panel. Riesgo versus peligro. Y una vez más, los hashtags oficiales para compartir contenido sobre el Congreso son CNF2018 y hashtag CompromisoBPA. Comenzamos entonces. Me toca ahora presentar, y lo hago con un muy fuerte aplauso que le pido a cada uno de ustedes, a Mauro Feito y al ingeniero agrónomo Federico Elorza. Mauro Feito es periodista. Actualmente tiene su propio programa P1 TV, que se emite por el Garage TV y Direct TV. Trabajó 15 años como redactor y editor de automovilismo en el diario deportivo Olé y escribió 3 libros de automovilismo. Hace 15 años recorre escuelas de Argentina y otros países de Latinoamérica en ciclos de motivación educativa y seguridad vial. El ingeniero agrónomo Federico Elorza es el coordinador técnico de CASAFE. Realizó un posgrado en alta dirección de agronegocios y alimentos de la escuela para graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y un posgrado en principios avanzados de toxicología y ecotoxicología en la Universidad de Guelph en Canadá. ¿Qué tienen en común, les pregunto a ambos, el campo y el automovilismo? En esta charla, que van a participar y van a presenciar ustedes, vamos a ir recorriendo juntos las buenas prácticas agrícolas y también las buenas prácticas en el automovilismo. Señores, el panel es vuestro. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Hola, ¿se escucha bien ahí? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por estar. ¿Qué tienen en común el campo y el automovilismo? La verdad, yo me criente de tractores y cosechadoras, soy de Lonquimay, al lado de Catriló, La Pampa, zona girasolera. Si habré pasado noche, Navidad, noche buena cosechando trigo, en el campamento de mi abuelo. Y el campamento de un equipo de cosecha es muy similar al equipo de carreras. O sea, la verdad que siempre cuando he escrito alguna nota y haciendo el paralelo entre el campo y un auto de carrera y un equipo de carrera, es realmente similar el esfuerzo de estar lejos de la familia. Si bien la cosecha es un momento corto de meses, lógicamente la carrera dura aproximadamente 9 meses en todo el calendario, pero esos fines de semana que pasa la gente fuera de la familia en una cosecha es muy similar a una carrera de autos. ¿Comenzamos, Federico? Dale, adelante. Me siento acá como del turismo carretera, si bien ya no hay acompañantes. Acá, Federico, es como tenerlo a Canapino y a Rossi. Canapino y Rossi, para un ingeniero, es muy complicado tenerlo en un auto de carrera porque son de metro 90. Y en un auto de carrera, cuando vos tenés un tipo de metro 90, realmente se complica por la distribución de peso, hay que llevar la butaca bien atrás y demás. Entonces acá me siento acá. Somale a mi peso y somale que no se manejara. En eso estamos parecidos, no te hagas problema. En eso estamos largando en la misma categoría. Antes de arrancar, bueno, sumamente agradecidos. Ahí les conté un poquito mi historia. Me crié arriba de cosechadoras y tractores. Esperaba el mediodía para que los maquinistas se viniesen a comer y yo estuviera arriba de la cosechadora esos 15, 20 minutos para hacer el relevo. Hice montones de pozos de chimango para poner y que venían los cuatro carros Gentili y el que se vaciaba lo agarraba al otro tractor y se iba. Yo estuve en la época donde no estaban los autos descargables todavía. De subir arriba a tomar la muestra del camión, de ser banderillero de... y ahí me vas a retar, de banderillero y de aviones. O sea, la verdad que por ahí tal vez mi viejo no se daba cuenta de los peligros a los cuales me sometía. Pero como sé lo que es estar en el campo, cuando empecé con este gustito de ser periodista, con el paso de los años me di cuenta por qué mi viejo se ponía contento cuando llovía y se suspendía una carrera. Yo lo quería matar. O sea, papá, yo quiero que se corra. No, no te hagas problema, se suspende y va al otro fin de semana. Con el paso del tiempo me di cuenta de la cara de felicidad cuando llovía. Entonces me empecé a dar cuenta que la fábrica donde él laburaba no tiene techo. Es la fábrica más grande del mundo, que es el campo, y no tiene techo. Entonces lo empezás a sufrir como productora de eso realmente mucho. Y cuando pasan cosas climáticas, por ejemplo, a mi abuelo se le llevó 400 hectáreas la piedra de girasol y en ese momento ibas al banco, sacabas plata, sembrabas como toda la vida, no se pudieron levantar más. Los agarró la crisis del 2001 y mi abuelo agarró semejante depresión que se terminó muriendo. Y en el 2003, a raíz de todo eso, mi viejo agarró un ACV que zafó de casualidad, quedó bastante complicado, pero todavía lo tengo con vida. Todo a raíz de lo que es laburar en una fábrica sin techo. Entonces cuando yo hablo del campo y el esfuerzo del campo y aparecen temas de las retenciones y demás, no, porque los del campo ganan mucho, no, porque esto, porque lo otro, hay que estar cuando te lleva la piedra de un día para el otro el esfuerzo de una familia. O sea, eso lo quería contar porque si bien venimos a hablar de autos de carrera, quería contar también mi costado del campo. Yo sé bien lo que es sufrir al lado del campo, lo que es festejar y lo que es sufrir al lado del campo. Un auto de carrera dicen que es igual, que se sufre mucho más de lo que gusta. Cuando me llamó la gente de Cazafe para hacer el tema de la charla, que llegó por conexión de Rafael Morgenstern, piloto de emisiones, y dijimos, vamos a hablar de los riesgos, del peligro en los autos de carrera. Y yo me puse a pensar, che, en la época de Fangio, claro, en la época de Fangio se mataban 10 pilotos por año, más o menos. Fórmula 1, sin contar Fórmula 2, es por prototipo. Estamos hablando de década de 50, 60. Cuando arranca el 60, 70, los autos empezaron a andar más rápido. O sea, la década de 67, 68, que es una belleza, los autos, el Lotus, aparece dos tipos que se llaman Mike Costing y Michael Duckworth. Costing, Duckworth, Cosworth, los motores Cosworth. Los autos empezaron a andar rapidísimo. Y un tipo que se llamaba Collie Chapman dijo, vamos a poner alerones, porque los tipos van en el aire y queremos ir más rápido. Perfecto, los autos iban más estables, pero se dieron cuenta que al poner alerones, doblaban, que eran un escaléctri los autos. Entonces los tipos se metían mucho más adentro en una curva y salían antes acelerándose los tipos. Los autos iban mucho más rápido. Y lamentablemente seguía habiendo accidentes, porque los autos iban a 3.30, 3.40. Hoy el auto de Hamilton o el auto de Vettel van a 3.60. 20 kilómetros de diferencia. Antes se corría con una ruedita así, volaban. Entonces, decís, che, no tendríamos automovilismo. Sin embargo, el automovilismo existe, porque se manejó el riesgo de una manera increíble. Para los de 40, 50 que están acá, pregúntenle algún día, si pueden, a Tito Besón, al Flaco Traverso, a Yoyo Maldonado. Para los de mi edad, de 20, 25, no, mentira. Para los de más jóvenes, pregúntenle a Canapino, a Matías Rossi, que son pilotos de los fuertes ahora. Ahora, hagan esta pregunta. ¿Dónde perdiste más amigos? ¿En la ruta o en la pista? El 100% te va a decir que los perdió en la ruta. El 100% te va a decir que los perdió en la ruta. El automovilismo ha subido tanto el nivel de seguridad que hoy las carreras siguen siendo riesgosas. Un piloto sabe que puede volver en un cajón a su casa. Lo saben muy bien, porque es un deporte realmente de alto riesgo. Pero se ha bajado tanto el riesgo que hoy, por hoy, es mucho más peligroso salir a una ruta que subirse a un auto de carrera con Guillermo Ortelli a 300 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un manejo del riesgo impresionante. A nivel mundial, algo va llegando acá. Y, por supuesto, es muy importante. Cuando hablamos de seguridad vial, yo siempre le digo a los chicos, mi viejo, mi viejo no lo puede hacer viajar en un avión. Dale, que queremos ir a la carrera de NASCAR, que ya el año pasado fui, sacá la visa. Bueno, ahora ya, olvídate. Queremos ir, que esto que el otro. No, ni loco. No me subo un avión ni loco. Pero mirá que es mucho más seguro. No me subo. Y hay un amigo que le dice que se fije si el piso del avión no está podrido porque se le puede defondar en el vuelo. Una cosa de loco. Y este se lo cree. Entonces, le digo, pero mirá, papá, que no, no, yo un avión no me subo, no me subo, no me subo. Y a los chicos, cuando estoy en la charla, les digo, che, qué increíble lo que pasó el otro día, ¿no? Se cayó el avión de LAN, mataron 170 personas, hace una semana el de Aerolíneas, otro 170, y los pibes me dicen, pero este está loco, ¿a dónde se cayó un avión? Claro, los últimos tres accidentes aéreos que nos acordamos son el de Austral en Posadas, que salió de Posadas y se cayó en Fray Bento, Uruguay, no sé si se acuerdan, el de Lapa, que lamentablemente muchos cordobeses estuvieron relacionados, y el de Sol, el que se cayó en Río Negro. Entonces voy a decir, wow, mirá, me quedo, bueno, el de Lapa y el de Austral, que fueron más, el de Sol, que se mataron 21, 22 personas. Mirá, este tipo se subió y este se bajó, y mirá, nos quedamos un mes hablando, un mes hablando del accidente aéreo. Ahora, en la ruta argentina se cae un avión por semana, se mueren 170 tipos por semana en la ruta. Es como si se cayera un avión hace tres semanas, un avión hace dos semanas, un avión no se... No se cae un avión hace una semana. ¿Por qué? Porque indudablemente también la aviación ha subido el nivel de seguridad para bajar ese riesgo. Es riesgoso volar, sí, es riesgoso. Pero lo ha bajado tanto que hoy nos matamos en una ruta y no tanto en un avión. ¿Me fui muy largo? No, está perfecto. Pero antes, por ahí, antes de arrancar con la presentación de lleno, por ahí contarles un poco a todos cuál es la diferencia entre lo que es un riesgo y es un peligro. Ya me retaste hoy. El tema riesgo y peligro, ¿cómo es la diferencia? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Te pido que te pares acá. No tengo seguro. No, lo olvidaste. ¿Le sacamos seguro? Creo que no. Sí, sí, mentira, mentira. Yo le voy a pedir a Mauro que salte desde el escenario hasta el piso. No estaba acordado. No lo hagas. Yo cuando le pido a Mauro que salte del escenario al piso. ¿Cuál es el peligro? Quiero que me contesten ustedes. Alguno. ¿Cuál es el peligro de que él salte? Que se abre un tobillo. Que se caiga. Muy bien. Me mató. Exactamente. Puede ser, puede ser que me voy a quebrar. Que se caiga. El riesgo es que se caiga y sufra un inconveniente a su salud. Ahora, si yo le pido que salte y no le pasa nada. Vamos a poner el ejemplo. Salto, no pasa nada. No, no, no. Por la duda. Ahora, yo le voy a pedir también ahora que en vez de saltar al piso salte hasta la primera silla que está ahí. No llego. ¿Ustedes creen que lo pueda hacer? ¿Cuál sería el peligro ahí? Es que no le voy a llegar. A ver, ¿quién más? ¿Algún otro? ¿Cuál sería el peligro de que yo le pida que salte desde el escenario hasta la primera silla? El ridículo. De eso no sé si se sale. Que se caiga. El peligro es el mismo. Lo que varía de una situación a otra es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro suceda. Entonces, depende de él si quiere tomar el riesgo o no o cómo toma el riesgo. Si él dice, bueno, yo para saltar de acá ya directamente pego un salto y decide correr el riesgo, ahora el riesgo es altísimo porque la exposición que va a tener ese peligro es muy alta. Ahora, si yo digo, bueno, me pongo acá y para saltar agarro una roldana, la clavo allá y, no sé, toma muchas medidas de seguridad, él va a tomar el riesgo, pero el riesgo que se va a tomar es muchísimo menor a que si lo decide saltar de un lado a otro sin tomar ninguna medida. Un poco esta introducción es lo que queremos contarles, cuál es la diferencia de riesgo y peligro y ahora vamos a ver un montón de situaciones que son peligrosas y son riesgosas, pero el riesgo lo decide, lo deciden, se decide tomar en una situación y en otra situación y vamos a ir haciendo una especie de paralelismo entre lo que es la conducción de un auto de carreras y el uso de fitosanitarios. Sí, vamos a hacer una comparación entre esas dos cosas y ustedes van a ver la cantidad de similitudes que hay entre una acción y otra acción. Podemos tomar una tercera o cuarta acción de cualquier otra actividad y van a ver que va a ser más o menos la misma. Así que vamos a empezar Mauro con la presentación. Estamos con un inconveniente técnico. También era un riesgo si tenía que tocar. Es un riesgo que se quede sin hablar. Me hacen así, me hacen así del fondo. Vamos a empezar, tengo voz alta, arrancamos, no hay problema, ya lo solucionamos. Tomás y no uno de estos hasta que se arreglen. Ah, perfecto, sí, exactamente. Ay, me mataste. Hola, ¿me habilitás el micrófono? Ahí está. A ver, ¿ahora? Toma el mío, toma el mío. Hola, 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 ahí está. Iba a decir tensión, le tiran con de todo, como hacen en cinco edifican en cualquier momento, ya me iban a tirar todo. Vamos, fuego, el enemigo silencioso del automovilismo. Si acá tenemos gente que ha vivido el turismo carretera viejo, lamentablemente es impresionante la cantidad de gente que ha perdido la vida por incendiarse en un auto. Un auto va con alta temperatura y hoy se ha bajado tanto el nivel que es difícil que pase. Yo agarré acá un par de accidentes. Esto es en Estados Unidos. Bueno, acá, indudablemente, hay un conducto, no sé si se ve, estamos en las dos pantallas, hay un conducto del carburador que se corta y empieza a perder combustible. El piloto es como que no se da... De arriba de todo. Ahí estamos. Ahí está, miren cómo empieza a caer el combustible. Hay un error de protocolo, ahora vamos a hablar del tema de protocolo. El tipo no corta la electricidad del auto, hay alguna chispita. Cuando lo dan vuelta se va a complicar y fuiste. Hasta luego. No se murió el piloto, quédense tranquilos. Este accidente es lo cual hizo muy famoso a este señor. Se llama Joss Verstappen, 1994, compañero de equipo de Michael Schumacher, equipo de Benetton. ¿Quién es Joss Verstappen? Mirá ustedes, ¿quién es? Holandés, el papá de Max Verstappen, hoy el joven volador en la Fórmula 1. Se trabó la válvula, se salpica, por la combustión comienza el fuego. No sé si alcanzan a ver, miren por ahí, acá sigue el mecánico tirado y se va a meter para acá adentro con llamas. Ahí salió, ahí se metió. Increíble. Ahora, lo que queremos demostrar con esto es la prevención que tuvieron esos mecánicos. El de la manguera, ¿ven el de la manguera? Esa manguera pesa 80, 90 kilos, por eso la llevan entre dos tipos. Es impresionante lo que pesa. Yo un día me lo dieron para levantar. Impresionante lo que pesa esa manguera. Entonces, claro, el tipo quedó atrapado por la llama. No le pasó nada, escribió un libro y ese buzo está en un bar temático de Mónaco, ¿sí? En buzo Sparco. ¿A qué voy con esto? Ese tipo no pasó nunca más en la Fórmula 1 este tipo de accidente. 94, estamos en el 2018. Este tipo se levantó en el hotel esa mañana, Hockenheim, Alemania, y podría haber dicho, che, me voy de pantalón corto si no pasa nunca nada, que eso va a prender fuego, me muero de calor con esto. No, por prevención, prevención, porque nunca sabes cuándo te puede pasar. Se puso el buzo, se puso la botita, ahora que vamos a ver esto. Y pasó, y no volvió a pasar nunca más un accidente así en la Fórmula 1. Por estar tan cuidado con el tema de los buzos y demás y la ropa, se salvó. Y vamos a ver este accidente. Esto es una locura lo que pasa acá. Lo quiero parar acá. ¿Alcanzan a ver cómo alcanzan a ver cómo se desfiguró la imagen de la cámara? Acá hay un error del tipo, un animal, de protocolo, de lo que hizo. Se rompe el carburador, una manguera del carburador y empieza a tirar combustible, etanol, para colmo, peor. Es un accidente de Estados Unidos. Se baña en combustible y sigue. O sea, debería haber parado, porque el fuego, repito, es un enemigo silencioso en el automovilismo. Va a tener quemaduras de primer grado solamente. Ustedes lo ven y decís, che, bueno, sí, se prendió fuego. No, mirá, 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 Esto no es Hollywood, eh. Mirá, 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 mirá. El bombero que viene ahora no sabe activar el motajuego, una cosa de loco, pero bueno. Menos mal que llega ese pibe, sigue prendido, ese pibe llega con agua porque el etanol que usa la Nación de Estados Unidos en las carreras de IndyCar, este año yo fui a las 500 millas de Indianápolis y cada dos pitstops hay un tanque de 200 litros con agua, los apagan con agua porque muchas veces acá hay indudablemente una mezcla de diversos combustibles pero en la IndyCar no se ve el color de la llama. Vos ves que el tipo está prendido a fuego, se empieza a quemar y ahí apagan con agua, se empieza a quemar el buzo, el tipo se está quemando pero no ves el color de la llama. Bueno, y para terminar y ya terminar para hacer la primera comparación, las fibras de aramida son fibras de origen sintético se obtienen por hilado de politeraphtalato, qué palabra rara, la empresa Dupont, señoras y señores, en 1960 empezó a trabajar sobre esa fibra y en el 67 registró y empezó a vender el Nomex. El Dupont está muy vinculado al campo y el Nomex le salva la vida a todos los pilotos. Acá tengo un montón, miren, acá hay un casco de Norberto Fontana que lo usaba en la época del 97 la Fórmula 1, acá hay una, por eso el logo de la petrolera es bastante viejo y el amigo Maxi Fontana hace un ratito me alcanzó de acá de Marco Juárez esto es una máscara de fibra de Nomex esto es usan calzoncillos largos esto es la remera de Nomex que tiene que llevar siempre un piloto acá hay un buzo que me traje yo que me prestó Gabriel Furlan ex piloto múltiplo campeón de la Fórmula 3 sudamericana los pilotos parecen piñón fijo cuando los ven con todos los colores y demás pero la clave está acá esto es Nomex Puro ¿sí? esta tela no es que es mágica que digo me prendo fuego hola dos minutos y no pasa nada no la tela se quema ahora lo que sí han llegado a aguantar hasta 45 segundos esta tela antes que el fuego llegue a la piel los trajes de los astronautas y de muchos bomberos tienen muchas fibras de Nomex porque es una fibra realmente increíble es un buzo pesado cuando se baja un piloto un Rossi un canapino en el callejero de Santa Fe este fin de semana estos buzos llegan a pesar entre 4 y 5 kilos por el tema de la hidratación bueno acá por supuesto que tenemos las botitas y los guantes todos absolutamente con Nomex y para terminar y pasar ya el paralelo con el campo vemos esto que hay 15 por 2 800 grados la homologación es fundamental me imagino en el traje de un aplicador la homologación para que la exigencia que llegó ¿qué hace la FIA? la FIA es como la FIFA del fútbol la Federación Internacional de Automovilismo agarra un buzo y le hace 15 lavados de agua y 15 lavados en seco después que lo lavó lo metió 800 grados tiene que aguantar 15, 20 segundos perdón tiene que aguantar 11 segundos si está a 400 grados llegan a aguantar entre 35 y 40 segundos pero 800 grados tiene que aguantar 11 segundos y que la temperatura lo ponen en un maniquí los sensores no lleguen a más de 41 si tenemos 43, 44, 45 no empezamos a tener quemaduras de primer grado y 11 segundos a 840 grados es lo que tiene que aguantar estamos hablando de 840 grados en un incendio de ese tipo capaz que soportó 600 grados 450 al lado de lava volcánica tenés 750 grados o sea estamos hablando de que lo llevan al extremo a un buzo de competición este es un buzo francés y el buzo de Maxis italiano por lo que estaba viendo si es OMP son buzos de alta tecnología para que no le pase para que no le pase nada como al mecánico de Benetton o sea es así es cuidarse realmente con las medidas de seguridad antes de subirse a una máquina que es un auto de carrera lo mismo cuando estamos trabajando con productos fitosanitarios también existen los equipos de protección personal que si bien son obviamente telas distintas cuestiones de uso distintas el objetivo sigue siendo el mismo es evitar que nos expongamos a el peligro en el cual estamos inmersos si bien no es fuego son productos fitosanitarios esto es un traje un modelo de traje hay muchos modelos de traje distintos después lo vamos a ver también a la tarde en la actividad a campo pero básicamente lo que yo quería mencionarles es que los equipos personal hoy tiene una tecnología tal que te permite poder trabajar de forma muy cómoda sin tener una afectación a nuestra salud así lo mismo como los automovilistas se corren el riesgo y a veces suceden el peligro de estar expuesto al fuego y tienen los trajes porque yo imagino que ninguno se le ocurriría salir a una pista ya de estar normado pero ninguno se le ocurriría salir a una pista a manejar un auto sin un traje antiflama lo mismo los aplicadores tienen que usar los equipos de protección personal al momento de por un lado hacer la carga de las pulverizadoras y por otro hacer las aplicaciones de los productos fitosanitarios se quedó un papelito pero vamos a seguir así que simplemente esa comparación es importante que podamos contar con el equipo y usarlo después vamos a hablar un poquito sobre calor temperatura y demás pero es importante y muy importante usar los equipos de protección personal al momento de hacer las aplicaciones yo sé que con esto van a avanzar hoy en la tarde un temita los buzos antiflama tienen fecha de vencimiento o sea y tenés un periodo de tiempo para usarlo y después no se puede usar miren acá está la fecha el de Furlan ya está vencido usted lo usaba cuando corría en el TC2000 con un Mitsubishi y este el de Maxito todavía está pasa lo mismo con eso exactamente igual tienen su fecha de vencimiento hay algunos equipos que son descartables se pueden usar una sola vez y lo tengo que descartar hay otros equipos como este equipo que pueden lavarse una cierta cantidad de veces depende la tela y cómo esté tratado entre 10 y 20 lavados puede usarse y después de una cierta cantidad de tiempo tiene que dejar de usarse lo mismo que las mascarillas lo vamos a ver también tienen una cantidad de horas de uso para y después ya no se pueden seguir utilizando hay que cambiar esas mascarillas seguimos temas protocolos a qué voy con esto los protocolos que tiene que seguir un piloto cuando la macana ya está hecha Sebastián Bordé clasificación del 2017 de las 500 millas de Indianapolis y aquí en este tipo de escenario donde quieres quitar el ala lo más posible donde tienes que traer ese colección ahí lo tenemos Alex Combo relatando para el ESPIE esto es raro y Andrés Agulla Agulla es de acá de Argentina se pegó a 3'40 este palo hace 8 o 9 años era mortal durísimo golpe de Sebastián Bordé tercera vuelta se mueve está vivo mueve sus manos me tocó ir el año pasado a Gateway ahí en Illinois al lado de San Luis y volvía increíblemente volvió a los dos meses la mujer le pidió por favor que no volviese a correr en óvalos no le hizo mucho caso pero el tipo está vivo protocolos de seguridad a eso quiero ir cuando un tipo se accidentó por ejemplo en Indicar en Indicar estamos hablando que van a 400 en Indianapolis final de la recta el promedio por eso les da 320-330 una locura el promedio de vuelta el tipo cuando se accidenta tiene que desactivar la electricidad del auto para que no le pase lo del chispazo lo del mille de ese que volcó tiene que informarle si está consciente código 1 código 2 código 3 código 4 código 5 ¿a qué voy con esto? es que los tipos los agarran antes de de empezar la temporada y les explican muchachos hay un código 1 código 2 código 3 si están conscientes le tienen que decir al doctor que lo habrán visto llegó no sé a los 10-15 segundos que el tipo se había parado el auto una cosa increíble lo rápido que laburan estos tipos le tienen que informar al médico cómo se siente esos son protocolos automáticos y no intentar salir del auto por instinto el tipo va a querer salir después les voy a contar bueno se los cuento ahora hay un accidente de James Hinchcliffe en Pocono hace dos años el tipo quiere salir de golpe y cuando quiere salir está trabado ¿qué le pasó? se le metió una barra de suspensión en el cockpit le atravesó la pierna la otra pierna por 15-20 minutos no se fue en sangre lo salvaron pero a lo que voy es que los tipos tienen que tener un protocolo ya de saber de seguridad cuando ya tienen accidentes ¿qué pasa cuando el protocolo de seguridad es del circuito? acá esto avanzó mucho el automovilismo vamos para acá a ver NASCAR se pegó a 325 rauteamen no está corriendo más no pero no es por el palo miren a ver si lo pongo para el palo ahora vamos a volver a poner el auto ¿qué hizo el ser humano para seguir bajando el riesgo del automovilismo? che muchachos hay que hacer algo con los circuitos ¿por qué? y porque estamos avanzando 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 con los autos pero después se pegan de frente contra un paredón y se matan entonces lo que hizo Estados Unidos la Fórmula 1 fue para otro lado es hacer la Safe Barrier lo hizo una universidad la Universidad de Nebraska pibes de quinto sexto año que acá yo he visto varios pibes miren como la juventud desde una universidad colaboró con Indianapolis estos son barras de metal huecas ¿sí? acá tenemos poliuretano expandido esto cede ahora la desaceleración que agarra el auto contra esa Safe Barrier le saca G o sea fuerza G en el impacto es tremendo porque si no se daban contra el paredón ahí está el paredón de cemento los óvalos perdieron un metro de ancho de los circuitos pero al dar con esto esto también es protocolo de seguridad eso le salva la vida a un piloto y lo que estamos viendo del auto repito este palo hace 7, 8, 9 años era mortal ahí está Tony Stewart que era un piloto bastante conocido se baja caminando se baja caminando miren la jaula del auto miren esto y es el mismo piloto la liga todo en serio bueno acá lo que quiero es ver esto en 1997 Adrián Fernández es un mexicano que está vivo por supuesto Indicar ya estábamos nosotros en Olé se pegó en un óvalo el alambrado venía hasta por acá antes en los óvalos ven este hilo ponele este chocó el Indicar el motor pasó para el otro lado y mató a 6 personas entonces en todos los óvalos ahora se ha elevado es impresionante los alambrados el año pasado en P1 fuimos a 5 óvalos e hicimos un estudio la estructura metálica para que el auto no saliese con respecto a esto estos son los protocolos que queríamos marcar que tiene el automovilismo cuando ya está la macana hecha para el piloto cómo tiene que reaccionar y los protocolos de seguridad de un circuito que en realidad también tiene que responder en la seguridad pasiva y activa cuando ya el accidente está hecho cuando hablamos de protocolos en el campo imagino que los protocolos tienen que leerse antes de entrar a una pista los protocolos llegan en manuales por eso los pilotos los buenos y estudiosos que tenemos en Argentina un Rossi ponele sabe inglés y mucho el automovilismo nació en Inglaterra entonces muchos de los manuales llegan en inglés y muchos de los manuales son de seguridad de la FIA que te los manda y es impresionante cómo va cambiando no te digo mes a mes pero cada trimestre cositas de seguridad consejos cómo tienen que salir a ver el piloto de Fórmula 1 de IndyCar tiene un tiempo de entre 7 y 8 segundos para salir del cockpit o sea le hacen un cronómetro antes de arrancar el año en el turismo carretera también lo hacen y en el Super TC2000 también pasa que en un auto con techo puede llegar a ser más rápido pero no tanto porque tenés un montón de caños pero tenés un tiempo mínimo eso es parte también del protocolo que se estudia con un médico bien y bueno para hacer un paralelismo con lo que es la aplicación de fitosanitarios se podrían hacer varios paralelismos elegimos dos el primero de todos es la lectura de las etiquetas obviamente siempre se lee un protocolo antes de hacer una pista lo mismo las etiquetas de los fitosanitarios brindan una gran cantidad de información de cómo usar el producto de cuáles son las recomendaciones que para el médico si tengo frente a una intoxicación tengo que levantar el teléfono llamarlo con la etiqueta en la mano y ver y contarle cuáles son los síntomas que tiene distinta información que nos brindan las etiquetas es fundamental y muy importante poder hacerlo y contarlo perdón leer las etiquetas antes de utilizar un producto fitosanitario y también la receta fitosanitaria o la receta aeronómica es importantísimo tener la receta porque nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer entonces si no tenemos la receta es lo mismo que salir a manejar sin un protocolo sin haberle ido el protocolo es importante poder tenerlo para no generar ningún inconveniente ni para salud de las personas ni para el ambiente nos metemos en el aspecto físico que vamos a hablar del aspecto que tiene que estar con el tema de los médicos y demás el aspecto físico de piloto primera pregunta de un montón de chicos cuando voy a la charla ¿qué habla de biología Mauro del tema de los pilotos si Messi está 90 minutos corriendo y este loco va sentado una hora ¿por qué Hortelli que va a salir ahora en Rafaela se entrera igual que Messi? ¿por qué? si el loco está sentado bien Messi no juega con 80 grados Hortelli en las carreras de noviembre y diciembre pongo Hortelli porque está en el board de Hortelli no se me enojen los hinchas de Ford por favor debutó con Ford 80 grados en el habitáculo de un turismo carretera en las carreras de noviembre impresionante la hidratación la famosa hidratación del camello el camello no es que voy a decir el camello vamos al desierto camello y el va al camello se toma 20 litros de agua y arranca el camello arranca a hidratarse 2, 3 días antes ya está hidratado el piloto Messi empieza a hidratarse 24 horas antes para no tener problemas digestivos créanme que la fuerza que hay que hacer en un turismo carretera que no tiene dirección hidráulica es una locura cuando en un Super TC2000 peor porque el auto va más trabado con las combas se rompe la dirección hidráulica eh mirá ya paró este a las 5 vueltas no se la banca es una locura la fuerza que hay que hacer con el volante pero una locura hay que estar realmente entrenado de una manera impresionante pedalera yo vi en San Luis 92 grados carrera de noviembre de Super TC2000 los pilotos terminan con la planta de los pies ampolladas eh físicamente como sabe un piloto que tiene que cuidarse ahora me voy a meter un tema acá que el automovilismo no se lo toma en serio eh los pilotos hacen pis antes de largar una carrera en cuanto a la parte física el tipo sabe cuidarse de esa manera ¿por qué? porque la vejiga está hecha de una membrana muy delgada muy sensible lo primero que se le va a lastimar a hortel y si se pega y si está llena es la vejiga algo que habría que hacer en la vida cotidiana cada 3-4 horas parar en una estación de servicio o ir al baño del colectivo ¿sí? por los huesos de la cadera la desaceleración y el cinturón el cinturón te va a salvar te estoy hablando en un auto de calle ya te aviso que te va a apretar la panza mucho en un grupo tan grande lamentablemente con lo que pasa en seguridad vial me imagino que ya muchos tienen parientes o amigos que han tenido un accidente grave algunos han perdido la vida pero el cinturón de seguridad hace lo posible por salvártela ahora si vos venís con la vejiga no me aguanto porque acá a 80 kilómetros hay una mejor estación de servicio porque ahí tomamos un café tuviste un palo el cinturón de seguridad te aprieta la panza mucho para salvarte tal vez no te quebraste ningún hueso terminaste internado con una lesión de vejiga y que es un tema acá una crítica del automovilismo vamos acá a la parte de este video hay algo de lo que no habla el automovilismo y tenemos que hacer realmente un estudio acá en la NASCAR el año pasado yo fui este año fui a Charlotte a Charlotte pero es un óvalo más rápido pero el año pasado en Bristol Bristol es un óvalo como si el estadio monumental de River metés un óvalo de auto de carrera vos decís no es imposible claro pero los tipos lo hacen a la pista con 35 grados 35 grados de inclinación el auto se va como es increíble van 850 caballos de fuerza los tipos van rapidísimos no corre aire no corre nada de aire no se licúan los gases adentro de un auto ¿qué hace la NASCAR? tiene un filtro de partículas que le saca voltaje al motor pero los tipos apuntan a cuidar la salud del piloto acá hay un piloto que corre en el turismo carretera lo hizo de muy buena fe se hizo un estudio en sangre de la cantidad de gases que termina en sangre dióxido de carbono bueno todo lo de los motores es una locura cuando se le planteó al TC al turismo nacional se le planteó a varias categorías no le han dado la bola suficiente y hoy los autos no tienen ese filtro de partícula que si lo usan en la NASCAR y el piloto termina con una contaminación impresionante en sangre en eso el automovilismo está fallando el automovilismo argentino y lo tiene que hacer acá no lo tenemos y una de las cosas que me sorprendió en la NASCAR de cómo se cuida la salud del piloto en cuanto a eso y bueno y después el entrenamiento que tienen como bien les decía el movimiento de piernas yo giré cuatro vueltas con el auto de Fontana el movimiento de pierna mío era como no sé el muñeco del bingo lavalle a dos por hora pero el movimiento que tienen los tipos es una locura porque yo tuve una vuelta giré con Orteli una vuelta mirándole los pies yo no podía creer lo rápido que hace el punta y taco Orteli lo sigue haciendo un canapín un rosy ya casi no te lo hacen y los tipos van chequeando el freno antes de llegar a una curva vos decís que memoria porque tenés todas las curvas cargan la bomba para que no falle el freno vuelven a hacer el cambio y ahora que está con el power shift que no es con el embrague hacer los cambios que los cambios pasan rápido pero es impresionante el entrenamiento físico que hay que tener para una carga de auto a pesar de que no estén 90 minutos corriendo como Messi acá básicamente yo te voy a preguntar no salen a la ruta si no pasaron por un médico que le haga un auto físico el TC por ejemplo tiene un acuerdo con la fundación Favaloro dos días tienen que estar sometiéndose bueno orgometría es lo mínimo que tienen que hacer es impresionante y es más ha habido no trascendió pero en las primeras carreras del año ha habido dos o tres pilotos no estamos complicados con el tema del presupuesto estamos armando porque armamos un equipo no le dieron el acto físico y en eso sí se pusieron las pilas por eso digo qué pena que no se labure en el tema de eso de la contaminación en sangre por los gases acá estoy haciendo un paralelismo con la aplicación de fitosanitarios es importante también como el piloto necesita el acto físico del médico el aplicador necesita la receta fitosanitaria de un profesional que es el ingeniero agrónomo que requiere hacer una evaluación de lo que tiene que aplicar cómo lo va a aplicar y de qué forma y establecerlo en una receta fitosanitaria y poder también brindarle y volcarlo el aplicador a la aplicación que está haciendo sí nos quedó un tema hoy cuando hablamos del fuego que dijimos que le íbamos a tocar acá ahora le iba a tocar la temperatura sí también es importante un tema de los equipos de producción personal con la temperatura es hay una hay un yo le digo excusa hoy porque hoy ya es una excusa que este famoso discurso de que con el equipo de producción personal me muero de calor hay unos equipos los viejos equipos les doy la razón yo me he puesto los viejos equipos es insoportable hasta hay algunos equipos que son descartables que también es muy muy complicado de estar trabajando hoy también hay tecnología que se usa en los que se usa en los equipos de producción personal que realmente son muy frescos esta tela básicamente fijate Mauro toca lo que es esto es súper fino no pasa ni una partícula de nada y podemos estar trabajando y de manera súper fresca para poder hacerlo es un yo le doy excusa pero es una realidad el aplicador se muere de calor con un equipo que no sea el adecuado por eso es importante hoy con la tecnología que tenemos y con las telas también que se han desarrollado también para los equipos de producción personal de fitosanitarios poder usar estos equipos ya deja de ser una una cuestión de verdad ya ser más una excusa no usar un equipo solamente porque tienen porque tienen calor bien sigamos ya en el cuarto tema yo voy a seguir avanzando Férico porque estoy identificando algunos hinchas del Pato Silva Espataro Fontana yo estuve 8 años en última vuelta me peleé bastante con ellos me llevo bárbaro pero ya tengo un par de fanáticos que después de esta charla me van a agarrar vos hablaste que los autos son fáciles de manejar los turismos carreteras el flaco Traverso me da la razón pero ahí yo ya identifiqué hinchas de Espataro de Silva así que vamos a seguir avanzando porque quiero que esto se pierda el control penúltimo tema acá para los románticos de la Fórmula 1 ¿qué pasa cuando llueve? 1978 Patrick de Pallier Montreal con el Matra época de Lolle Reutemann cuando se larga a llover cuando el clima mete la pata el tipo tiene que tener muchísima más precaución sin duda el auto va haciendo mucho aquaplaning el aquaplaning ¿qué es? es la película de agua que se hace arriba del asfalto y que en el auto de calle también te pasa si les pasa en el aquaplaning ahí no metemos con seguridad vial es porque hay mucha agua en el asfalto porque están las rutas agüelladas algunas porque el neumático no tiene la ascendidura la profundidad que sea además porque andamos muy rápido 7 de cada 10 palos en la ruta y en los autos de carrera se producen en la media hora desde que comenzó a llover ¿qué voy? se largó a llover vengo a 120 sigo a 120 no pasa nada tardé esa media hora me pegué el palo tarda mucho la gente en darse cuenta que hay que tener mucho más precaución cuando se está está lloviendo si les pasa que se les escapa el auto saquen la patita del acelerador por favor no toquen el freno porque vieron que se les va el auto viene doblando venís en una curva se te empezó a ir saquen la patita del acelerador no sé qué dije recién perdón saquen la patita del acelerador no toquen el freno mucha gente instintivamente toca el freno y ahí se complicó ¿sí? siempre a sacar la patita del acelerador el auto automáticamente es como que se cae y apoya de vuelta en el asfalto el aqua planning es que no estás tocando el asfalto acá es un auto con techo vamos más despacio que en aquel Fórmula 1 acá hay varios protocolos que el tipo sabe bueno lo va acelerando de otra manera las luces de stop de freno tienen que estar prendidas el equipo tiene que trabajar para que el vidrio no se le empañe bueno se complica con la lluvia se complica absolutamente todo cuando se mete el clima y acá sí este video que no lo habíamos preparado y me sorprendió que está bien relacionado al clima y a las aplicaciones esto es una locura porque si el clima te dice che no se puede aplicar che no se puede correr una carrera hay que tener responsabilidad y acá esta serie de TC Pista que fue hace 3, 4 años ¿hay un poco más de sonido o no? perdón ¿eh? alcanzo apenas a ver dice el amigo Marcelo Vivo es una locura que se haya corrido así mirá no se ve nada Centenario Neuquén y se corrió tema de televisión otra discusión que vamos a tener después hay que televisar hay que correr hay que correr ¿qué ve el piloto acá? ¿qué ve? ahí está la gente no ve nada nada viene lo que es ¿dónde está Aguirre? ahí está la parte más complicada y la televisión viene a hablar es una locura acá la responsabilidad de la categoría de no correr pero indudablemente viene lo que es es una locura por ahí viene Aguirre por ahí viene Aguirre ¿qué pasa cuando el clima ya nos metemos en el último tema disculpen si por ahí no hicimos largo ¿qué pasa si el clima se mete en una aplicación? el clima es clave clave para poder para poder establecer primero cuidar nuestro 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 producto más más presión al momento de aplicar que es la generación de una gota yo quiero generar una gota de un tamaño X que es donde yo debería partir al momento de establecer cuál es que una aplicación esa gota cuando sale queda expuesta a las condiciones ambientales las condiciones ambientales las tengo que tener presentes para poder establecer qué tamaño de gota yo quiero que llegue a destino por ende es importantísimo la velocidad del viento si yo hago gota muy fina está muy expuesta que el viento se la lleve como un día de hoy hoy es un día de más de 35 km por hora de viento por lo cual hacer una aplicación hoy con gota fina sería una aplicación muy poco muy poco eficiente y también lo que es la dirección del viento podés tener mucho viento pero si la dirección del viento te está te está tirando el producto que estás aplicando hacia una zona sensible que es una puede ser una ciudad un arroyo o lo que fuese hay que suspender una aplicación lo que es temperatura humedad humedad relativa hoy tenemos una humedad de ayer y hoy una humedad de 30-35% es una humedad muy baja las gotas cuando las aplicamos se evaporan enseguida entonces es difícil poder lograr un tamaño de gota y hacer que esa aplicación sea efectiva por ende el clima es clave yo puedo tener la mejor máquina de todas poder hacer la mejor aplicación o generar la mejor aplicación de todas pero si a mí no me acompaña el clima o yo no sé leer el clima cómo fluctúa en el transcurso del día porque tenemos cambios en lo que es velocidad de viento y en lo que es temperatura y humedad en el transcurso del día si yo no sé ir modificando la máquina para eso vamos a hacer una aplicación que es totalmente ineficiente y ahí es donde vienen los problemas por eso es importante Mauro lo que es el tema del clima tanto para uno para otro saber manejar no es manejable no es una variable que podamos manejar pero si podemos manejar cómo accionamos en base a la presencia de condiciones adversas perfecto último tema ciencia más conocimiento más seguridad venimos hablando a lo largo de toda la charla de cómo la ciencia fue colaborando y nos vamos a meter en este aparatito que es el Hans que le salva la vida a tantos pilotos pero antes quiero que vean este video a ver si se dan cuenta por qué se salva este tipo Scott Dixon neozelandés creo que si no sale campeón de vuelta le indicar este año esto el año pasado en Indianapolis venía ganando se pega otro piloto no sé si pueden ver todo el accidente qué es lo que se despedaza lo que sale el alambrado que dijimos asterisco hay una porción de suerte acá si el tipo daba con la cabeza contra un palo ahí estábamos hablando otra cosa el auto queda totalmente destrozado venía ganando las 500 millas fue la carrera que corrió Alonso protocolo ay se me escapó en el video el tipo saca las manos del volante el volante cuando chocás te quiebra habitualmente un dedo una mano es impresionante lo rápido que lo hizo lo vimos en lo del protocolo a ver si lo alcanzan a ver miren fíjense lo rápido que saca las manos del volante entonces el volante pega un latigazo impresionante no te va a quebrar la mano a ver miren las manos vuela ahí la saca pum y ahí pegó la rapidez mental que hay que tener una cosa realmente increíble ¿por qué se salva Scott Dixon? asterisco tuvo suerte en parte pero hay algo que es fundamental el año pasado estuvimos en el taller de este señor que se fue con 500 dólares en el 2001 en la crisis y hoy tiene un equipo de dos autos de indicar se acostaba a las 3 de la mañana atendiendo los karting se levantaba a las 6 de la mañana con su mujer que es brasilera se llama Ricardo Juncos y la verdad que es uno de esos argentinos que hay que aplaudirlo de pie el tipo se fue con no 500 600 dólares miren la diferencia ¿por qué se salvó Scott Dixon? en un auto de carreras de fórmula indicar o fórmula 1 ¿dónde va el motor? atrás si vos pones el auto así vos decís ¿dónde está el peso mayor del auto? ahí en el motor en el motor en la porción más chiquitita si uno lo hiciese todo macizo a un auto de carrera indudablemente el porcentaje más grande está el motor si el motor en un choque se le viene al motor al piloto que lo tiene acá lo mata lo despedaza en un segundo entonces la fábrica Dallara tiene un montón de ingenieros como debe tener un montón de empresas vinculadas al campo ¿sí? y hay un tipo en la fábrica que se encarga de estudiar la resistencia de los tornillos de los espárragos que sostienen en este caso el motor yo cuando me lo explicó Junco me decía increíble nunca me había dado cuenta si lo llegan a ver al accidente lo llegan a ver fíjense cómo se desprende el motor enseguida dada el conocimiento de ese tipo miren acá va el motor dado el conocimiento de ese tipo en estudiar en estudiar la resistencia de ese espárrago que es un fusible ese motor salió volando y no aplastó a Scott Dixon se separa el auto y queda el cockpit que es lo que tiene acá Juncos acá iría el motor por esa resistencia ese estudio de esos tornillos ese tipo se salvó la vida por eso digo cuánto conocimiento y cuánta gente que estudia atrás de un autocarrera para que cuando en el momento máximo decís o se mata o no se mata esos tornillos a Dixon le terminan salvando la vida con ese asterisco de suerte que tuvo de no pegar con la cabeza y por último acá el amigo Maxi Fontana me trajo esto en la década del 90 en Estados Unidos se inventa el hands device head and neck support sí support exactamente device siempre digo device el hands device es head and neck support cuántos pilotos a ver el pato morresi mouras y lamentablemente la muerte de Guido en Valcarce si bien tenían el hands Guido tuvo un problema el impacto fue muy fuerte es el impacto lateral es el más complicado pero que es realmente que todavía es el desafío grande del automovilismo pero él si pudiese haber tenido otra butaca que le hubiese el golpe ¿a qué voy con esto? el golpe cervical en el automovilismo es mortal te desnucás entonces el golpe en la cabeza de un piloto que todavía sigue siendo un desafío palo de Mouras palo de Morreci contra un talud de tierra disculpen los chicos jóvenes que no nos están entendiendo nada pero los fierreros del TC este movimiento de cabeza es letal o sea este movimiento no lo podemos tener si el tipo te agarran de costado es el accidente más jodido ahora esto lo que zafó es el movimiento este porque cuando uno choca en un auto de calle no se dan una idea hasta donde se va la cabeza mi cabeza capaz se mueve hasta acá y ahí te terminás matando bueno esto lo que es es un cinturón de seguridad para la cabeza en la década del 90 esto fue inventado y la verdad que hoy lo usa la fórmula 1 indicar NASCAR todo el mundo esto de turismo nacional lo tienen que usar también el turismo carril todo el mundo para frenar ese impacto ahí está el aparatito arriba van los los cinturones de seguridad ahí es donde va colocado el cinturón de seguridad lo aprieta y es como que bueno ahora van a ver en una imagen te deja inmóvil la cabeza miren anteriormente en la década del 70 no hay nada a esto me refería las butacas de NASCAR deberían estar acá en Argentina para no tener ese movimiento cervical esto fue clave en el automovilismo miren sin hands sin con es clarísimo como no se mueve la cabeza y como estuvo atrás el conocimiento mucho conocimiento este es uno lo crearon tres tipos este es uno de los ingenieros ese palo hace 25 años aunque parezca sonso era mortal ahí de vuelta saben lo fuerte que están pegando en ese momento y el tipo de arriba prácticamente ni se movió ni se movió ahí se lo colocan los cascos le tuvieron que adaptar ahora ya vienen todos con estos tensores el piloto se lo ajusta y va puesto acá lo comento porque por ahí uno está podrido de ver en las carreras pero hay un montón de gente que esto no lo sabe para que no haya este movimiento digamos esto va el cinturón de seguridad va puesto acá y cuando está el impacto frontal la cabeza solamente llega hasta acá y no llega hasta más lejos y tiene esa lesión cervical bueno acá hay un pequeño videito muy fácil de entender pero a lo que íbamos con esto como ese tipo que estudió sobre la resistencia de los espárragos acá hubo mucha gente que estudió para que otra vez bajara el riesgo ante un accidente con la lesión cervical conocimiento en la creación de bueno de un montón de utilizantes y demás y la maquinaria que hoy se usa lo que es el uso de los fitosanitarios hay varios aspectos en los que se incorpora muchísima ciencia y mucha tecnología uno de ellos es como yo mencionaba hace un rato los equipos de producción personal hoy no generan no te generan el calor que te generaban antes y son duran mucho más los equipos y demás otra de las cuestiones es la maquinaria hoy tenemos maquinaria que la vemos y la verdad que tiene una gran cantidad de tecnología que nos ayudan a hacer aplicaciones lo más eficientes posibles y aparte nos permiten controlar y mostrar a terceros que es lo que estamos haciendo la verdad que mucha tecnología y aparte hay algunos que tienen pilotos automáticos y trabajan o pueden aplicar solos pero siempre es clave la persona el aplicador que conoce o que debe conocer cómo trabajar con esa tecnología y por último también lo que es la elaboración o la fabricación la investigación y el desarrollo en productos fitosanitarios para que ustedes se den una idea un producto fitosanitario tarda en desarrollarse desde que empieza desde que nace la primera molécula hasta el final aproximadamente 10 años entre todos los estudios que hay que hacer todas las evaluaciones evaluaciones de eficiencia estudios de corto plazo mediano plazo y largo plazo de toxicología que se mencionaban hace un rato también de ecotoxicología de cómo afecta a nuestro ambiente hay toda una gran cantidad de tecnología incorporada en los fitosanitarios de manera tal de que la ciencia es un factor muy fuerte en lo que es el uso elaboración y desarrollo de los productos fitosanitarios si está en una etiqueta respetarlo siempre porque si yo agarro un auto de calle lo vamos a tunear ¿por qué? no, bajalo un poquito porque queda más lindo y vos sabés que allá un loco me sacó de un gol un alerón que queda espectacular pitero maestro hay ingenieros en Ford Chevrolet Honda Toyota lo que vos quieras que se matan laburando estudiando por qué el auto en la cocinera lo tenés que agarrar así lo tenés que usar así el tema del tuning desarma toda la parte aerodinámica si vos lo bajás la suspensión si está escrito si se estudió para que el auto sea así tiene que funcionar así si hay una etiqueta en un producto hay que respetarla porque hay mucho conocimiento atrás de eso vamos a ir terminando los quiero hacer pensar con dos cosas ¿por qué? porque en el pueblo tengo en el pueblo Lonquimay tengo dos situaciones el tipo que no le da pelota en absoluto a cuidar al empleado nada dale vos aplica vos aplica una irresponsabilidad total y después está el tipo que es muy no quiero dar los apellidos porque hay uno que es bastante conocido y después está el otro que es este que le da después corregime le da dos conjuntos de estos anuales de estos dos anuales el primero tiene tres usos y después ya no lo usa más porque tiene calor y el segundo nuevito no me quedó el año pasado ¿por qué? no porque no yo me cuido no me pasa nada irresponsabilidad del equipo o dueño irresponsabilidad del piloto del chofer acá la tiene la culpa del chofer y acá hoy hablábamos con Federico la famosa frase de que la confianza mata al hombre si tienen aplicadores que las tienen pero las saben lungas no hace 30 años que estoy agarrando una máquina no pero si no si no te tocás acá no pasa nada no yo no me pongo la máscara no porque la tengo clarísima la confianza mata al hombre acá va bueno me dieron esto y yo me voy con el dedo perdonen acá estamos acá Dale Earnhardt 7 veces campeón de NASCAR el auto negro el número 3 que llevaba la publicidad como si fuese genial digamos una publicidad de un dolor de las pastillas pero todo el dolor de la cabeza como si fuese el flaco traverso acá un monstruo ¿estamos? acá viene Daytona el año pasado yo estuve ahí la verdad que me emocioné última curva Daytona curva 4 ¿quién viene acá? Dale Earnhardt Jr. su hijo ¿sí? Dale Earnhardt ahí atrás vamos miren el accidente perdonen ahí está las cosas que hemos visto una pavada ya está le quedan 2 minutos de vida se murió a los 3 minutos ustedes me dirán che pará 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 Mauro el loco ese del 0-0 se pegó un palazo volcó se prendió fuego el auto y se bajó caminando este ya está agonizando lamentablemente y fíjense cómo se da cuenta Dale Earnhardt que está al lado parece un accidente tonto y ahí se da cuenta que está agonizando que le cuesta respirar y vuelven a llamar acá le robó el hombre la confianza mata al hombre ustedes vieron los Duke de Hazard en los autos de NASCAR no tienen puerta como el TC en la NASCAR se meten por la ventanilla ¿se recuerdan los Duke de Hazard que se metían por la ventanilla? bueno entonces al no poder abrir la puerta para saludar al hijo que él pensaba que iba a ganar él los venía tapando para que el hijo definiera con el que venía adelante igualmente salió segundo se aflojó los cinturones faltando una vuelta ¿para qué? al no poder abrir la puerta él quería el tipo cuando va sentado en la butaca prácticamente te cuesta respirar yo que he andado en algunos autos te cuesta respirar vas muy apretado en la butaca el tipo se suelta los cinturones aproximadamente 7 o 8 centímetros ¿para qué? para que cuando si pudiese ganar el hijo iba a sacar medio cuerpo a saludarlo mirá es una cosa increíble después están las cámaras que lo mostraron al hacer eso viene este golpe se pega a no más de 200 kilómetros por hora contra la pared un palo que hoy por hoy se bajan pero ni una curita le ponen se mató en apenas 3 minutos porque ese movimiento de 7 centímetros hace que el cuerpo se vaya hacia adelante el cinturote tiene que tener ajustadísimo contra la butaca ajustadísimo ese movimiento de 7 centímetros hace que el cuerpo se vaya adelante para adelante muy rápido lamentablemente y el efecto látigo sea mucho mayor y se terminó desnucando en apenas digo 3 minutos porque la lesión de las cervicales corta las dos arterias que tenemos que son dos caños bastante grandes y se fue en sangre en apenas 3 minutos pero por eso digo la confianza mata al hombre y al número 1 a Dale Enhart que era un monstruo por eso digo que por más que un aplicador tenga mucha experiencia nunca nunca a la guardia es importante como él decide tomar un riesgo el peligro existe y decide tomar un riesgo y tomar un riesgo mayor que le correspondía hacer lo mismo lo llevo al paralelismo cuando usamos un producto fitosanitario tenemos que disminuir el riesgo al máximo para no generar ningún inconveniente no estamos hablando de muerte sino estamos hablando de un inconveniente que podemos llegar a generar por eso es importante trabajamos con productos peligrosos con productos que son tóxicos por ende hay que disminuir la exposición a través del riesgo cuando trabajamos no hay que dejar de trabajar con productos sino que se puede seguir haciendo y disminuir los riesgos para no generar inconvenientes así que no sé si tienes algo no, no, no yo simplemente acá terminando simplemente una pequeñísima reflexión de comparación del automobilismo y el campo es muy personal esto hay que abrir de vuelta el campo a la sociedad yo sé que esto es una de las cosas para hacerlo y de vuelta llevar el campo a la escuela el automovilismo lo sufrió mucho y lo sufre muchísimo de haber sido un ambiente tan pero tan cerrado hoy en la Fórmula 1 están desesperados lo tomó una empresa yankee que se llama Liberty Media para tratar de llegar a las masas generales a los pibes a los chicos para tratar de contarles de Fórmula 1 eso lo sufrió lo sufre el automovilismo porque lo hizo mal durante muchos años de cerrarse mucho en un ambiente que es muy técnico y que lo elevamos y mucha gente se queda fuera cuando iba yo a la primaria todos los años nos llevaban a una aceitera todos los años hacíamos láminas con trigo con girasol no con soja porque todavía no estaba pero si con sorgo con maíz eso en las escuelas no me quiero meter con la parte política pero eso en las escuelas hoy se perdió hoy muchos chicos no saben con qué se hace el aceite o con qué se hace la harina y piensan que la lechuga se hace en un supermercado en la medida que podamos hay que volver a trabajar con los chicos y con todos de tratar de llevar el campo a la sociedad y contarse lo que ustedes fabrican y como cierre este es el principio de este panel vamos a seguir esta tarde en el campo contándoles cada uno de los puntos que estuvimos viendo hoy respecto al uso de fitosanitarios y con un mensaje final comprometámonos con las buenas prácticas agrícolas son la forma que nosotros tenemos para poder disminuir los riesgos y no generar inconvenientes ni para la salud de las personas ni para el ambiente así que muchísimas gracias Mauro bandera cuadro bandera cuadro muchas gracias un gusto y gracias a ustedes por escucharnos fortísimo el aplauso les pido que no se vayan hay varias preguntas tomamos una me piden entiendo que es para Federico Elorza ¿hay carneto obligatorio para aplicadores de fitosanitarios con el cual se evalúen los conocimientos de las técnicas de aplicación cuidados de salud y medio ambiente? sí en distintas provincias vamos a hablar a nivel nacional efectivamente en Córdoba de hecho hoy tenemos los que están haciendo el curso inicial y actualización para el carnet de aplicador están justamente este congreso está avalando están acreditando para ese curso perdón para el carnet así que lo están haciendo pero hay muchas provincias que también lo están llevando adelante Santa Fe Buenos Aires Chaco hay distintas provincias que están llevando adelante y sé que están trabajando también para poder aunar el carnet en las distintas provincias y que el carnet sirva no solamente para Córdoba o para Santa Fe o para Buenos Aires o para La Pampa sino que pueden usarlo para las distintas provincias así que sí muchísimas gracias Mauro Feito Federico Elorza muchísimas gracias pueden ustedes ya abandonar el escenario los despedimos con un fortísimo aplauso y a ustedes